Vamos a recibir desde Olmedo a Teresa Martín, un fuerte aplauso para ella. No pasa nada, Teresa, aquí te esperamos. Querido recibiendo a más presidentas y mayordomas como es el profesor de Alejos, Núñez y Margarita Hernández. Nos vamos a estar en el mismo con Toni Lornana y Mariván Cortella. Sin olvidarnos tampoco de Medina del Campo con la oración de Luis Juan Manuel López. Y ahora sí nos vamos también con el infarcio de la mano de Cristina de López, Encarna Navas. Llegamos a Castellón de Trabajo de la mano de Cristina de Aragón e Isabela López. Pasamos por Oladilla del Campo con Elena Pérez y Sofía Salamanca. Y le damos a las decisiones a Corretilla de la Orde con Adela Sánchez y Pérez Rodríguez. Gracias. 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 A igualidades, vecinos y vecinas, bienvenidos a esta XXI edición de la Concentración Comarcal de Ámbras que este año tiene el gusto de la Santa Antogregía de la Orde, una velada que precede a uno de los días más grandes en estas tierras de Castilla, que sin volar por quedado tiene un recogido de la mano de los más puros testimonios orales y quehaceros de nuestros antepasados. El día en el que ellas mandan va mucho más allá de una reivindicación de la mujer que también. La celebración de Santa Águeda despliega un amplio abanico de ritos y costumbres protagonizados por rostros de mujer, trajes tradicionales, castañolas y varas. Pero hay algo que todavía es más importante de todo esto, el deseo y anhelo de guardar lo inmortal, pues esa no es otra que la esencia de nuestras tradiciones. Lo inmortal en cada baile tradicional, en cada pescuente de nuestros trajes, en cada horquilla hay bololos, en nuestras medias de garbanzo, en el blanco de nuestras blusas, en nuestras sallas de paño y en el mantillo delantal. Y es que la Santa de Catania, también la de los pechos cortados, hace brotar un legado que se consagra inmortal. Y como ejemplo este traje de más de 50 años de doña Elena Rodríguez, que en los cielos hoy está. Tecen que tecen sus manos, danzan que danzan sus pies. Hoy siempre a mederas en vuestro pecho está el poder. En un corazón que late a ritmo de la brujaina, cada febrero con arte en esta tierra y sus entrañas. Que fueron una vez niñas, que luego ya fueron madres. Y que hoy que ya son abuelas van contando lo que saben. Déjenlas seguir teciendo, déjenlas seguir bailando, porque hoy, gracias a ellas, presumimos de legado. Y ahora sí, y basta que estamos en la rechilla de la orden, no podemos seguir el acto sin contar con las palabras, por supuesto, de Adela Sánchez, a la que ya recibimos con un fuerte amoroso. Buenas tardes a todas, a todos, no voy a alegrar, por grupo ni por esta tendencia. Mira, pues hoy os quiero alegrar la tarde, si habrá un chiste, pero una poesía que también quiero que ninguno se ofenda, que no lo hago con ni su intención, porque en Castejón es la Virgen de la Asunción, en Carpio es el Trabajo de la Consolación, en Aéjos es la casita, en Trabajo de la Orden la Virgen del Carmo, y etc. Pues entonces, como voy a decir algo, que como lo he escrito yo, pues yo alabo a lo mío. Sin inferiorizar, sin inferiorizar lo de los demás. Y os voy a decir una poesía que he hecho. Lo de cantar, fatal. El teatro no se me da mal, pero no me queda otra alternativa que la de recitar. No una poesía famosa, sino algo muy personal. Ya que poeta no soy, ni me puedo comparar. Pero para ensalzar mi pueblo, no necesito más que este pequeño poema que ustedes escucharán. ¡Hala! Se me olvidó. En un día de primavera, esto es en directo y le pasa a cualquiera. En un día de primavera, cuando empieza a salir el sol, entre cantos de jilgueros y ruidos de algún tractor. Así despierta mi pueblo, más alegre que un tambor. En mi pueblo hay una iglesia que ya es monumento artístico. No lo digo yo, lo dicen los entendidos. Y subiendo el paseo del Carmen, entre trigos y cebalas, tenemos a Nuestra Virgen, la más bonita de España. Y de nuestras fiestas, ¿qué os voy a decir? Si son tan tradicionales como las de San Fermín. Si vienen por Torrecilla, no se vayan sin robar. Los dulces de nuestro pueblo, pues son ricos de verdad. Y ahora también tenemos fiestas. Santa Agra, San Antón, Nuestra Señora del Carmen y San Ginés de Arrés, Nuestro Patrón. Gracias adelantadas. Muchas gracias a todos por escuchar con atención esta humilde poesía que me dicta el corazón. ¡Aplausos! 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 Ahora os voy a decir una más cómica, cortita también. Cuando ya vas siendo mayor y ya te llega la edad, no sabes qué hacer. Quedarte en casa o salir a parcelar. Y sentada ante el tocador, empiezas a ciclar. Y en tu cajita de joyas empiezas a rebuscar. Lo primero es el autífono, o si algo oyes más. Y después la dentadura, o si pasas por un bar y te desayunar. Y después te pones los pendientes y ya no pareces tan mal. Mas cuando sales de casa, todos con mucho cariño te quieren aconsejar, llévate la cartera pequeña, que pierdes las llaves y así no las perderás. Y llévate el pegamento, que se te despega la dentadura laboral. Y llévate las pilas cargables, que si las otras no doyen, te quedas sin escuchar. Y llévate un pañuelo, porque ya sabes que en el invierno por los mocos se te caen poquito a poco. Y una servilleta, para que limpies las gafas y las tienes en pañal. Y llévate también el móvil, no vaya a ser que te marees y nos tengas que llamar. Y apriétate bien la faja, para la zona lumbar. Y ponte la rodillera, porque así no coje alas. Y ya, cuando ya creo que está todo, oigo una voz por detrás. Llévate la compresa, que te dará calorcito y así no te mirarás. Y llévate una garrecha, que hace muy elegante para cuando quieres andar. Y ya, después de tantos consejos, no sabes cómo actuar. Si quedarte en tu casita o salir a pasear. Y ahora, ahora el chiste, el chiste. Está loco sonaría, ¿verdad? Es el chiste. Vino el cura, que hacía mucho, unos años al pueblo, y se encontró con unos que conocía de hace años. Uy, Flor, y pues te has casado. Sí, 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 pero ¿no tienes hijos? Dice, no, ya diez años y nada. Dice, no te preocupes, que yo voy a ir al Vaticano, voy a encender una vela y ya verás. A los pocos años se vuelven a encontrar. Flor, ¿y qué tal? ¿Qué en José María? Bien, bien. Entonces, ¿qué? ¿Tuviste hijos? Dice, miren, dos mellizos en casa. Uno aquí, otro en la cuna y otro en la tripa. Y dice, bueno, y dice, ¿y tu marido? Dice, se ha ido a apagar la vela. Y este otro, el primer de este otro es la más fuerte de no de ni recortar ni de nada. Mira, dice que era un... era un señor que tenía cabras y siempre que pasaba decía el señor, cabra, cabrero. Y él se enfadaba. Y era siguiente, cabra, cabrero. Y le dice a la mujer, yo no sé qué pasa con este hombre, pero ¿por qué cabra, cabrero? Dice, nada, cállate, ven conmigo y vamos a... Dice, oye, tú, alcalde, alcaldad, hijo de mi Paco y de mi Juan, de mi Pedro y de mi Andrés, del que está en la cuna y del que van a hacer. Dice, ¿por qué cuando pasa mi marido le llamas cabra, cabrero y no le llamas cabrón entero? Bueno, no os quiero cansar porque como dijo, como dijo Baltasar Racián, lo bueno, si es bueno, dos veces breve. Y si es malo, también. Perdonadme, pero quiero daros las gracias a todas, de verdad a todas, pero también quiero aumentar a la Ejos porque la verdad que he ido a la Ejos y me han acogido igual que si fuera de allí. Y eso se lo agradezco. Pues yo creo que todos le veremos a dar las gracias a Adela por este partido que nos ha hecho pasar sin duda, así que se merece yo que un fuerte aplauso. Y ahora sí, antes de irnos con el pregón, entramos ya en esa parte más protocolaria del evento, del acto, y por esa precisada vamos a recibir al alcalde, Torretilla de la Orden, Pedro Carinesis. Buenas tardes a todas. Después de lo de Adela, a ver qué digo yo ahora. Presidentas, mayordomas, presidente de la Diputación, delegada de la Junta de Castilla y León, y la pregonera, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a todos. Nuestro querido párroco, que compartimos entre Fresno, Tastrejón y Torretilla, José María, compañeros alcaldes, concejales, Aguederas de Alaejos, Bogadilla, Tastrejón, Tarpio, Fresno, Merina del Campo, Olmedo, y cómo no, a las aficionas, las aguederas de Torretilla de la Orden. Bienvenidas a todas, es un honor para nosotros poder acoger la virtud y la adición de esta concentración. Hoy es un día de diversión, de alegría, de unión entre nuestros pueblos y quien mejor representa todo esto sois vosotras, las mujeres de nuestros municipios. Y creo que hablo en nombre de mis compañeros, hoy también es un día para dar las gracias, puesto que soy siempre las primeras en colaborar, organizar fiestas, actividades que realizamos manteniendo así las tradiciones y raíces de nuestros pueblos. Es un día de reivindicación de derechos, derechos que se han ido consiguiendo gracias a vuestra lucha y trabajo. Me vais a permitir un poco de seriedad, es decir, Eva, Ayate, Natalia, Belén, Taterina, Antonia, Nina, Paloma e India. Mujeres y niñas asesinadas por hombres hasta ahora en 2023. Y es que esta lacra no cesa. Y quien es capaz de maltratar, violar o asesinar a una madre, pareja o hijos, solo puede estar en un sitio, que es la cárcel. Y evidentemente no se puede reducir su condena ni un solo segundo. Pero hoy es un día para olvidar los problemas cotidianos, bailar, cantar y disfrutar de este maravilloso día de febrero en vuestro pueblo, Torrecilla de la Obre. Ahora va a subir nuestra pregonera, Pilar Anoso Ripol, secretaria de los ayuntamientos de Torrecilla y de Castrejón durante unos cuantos años. Mujer, madre de dos preciosas niñas que, como han crecido, por cierto, Pilar. Trabajadora y una gran persona, muy comprometida con el mundo rural y con los vecinos de nuestros pueblos durante estos años. Gracias por aceptar el ofrecimiento. Y nada más, que disfrutéis del día, que lo paséis lo mejor posible de este día y de todos los días del año. ¡Viva Santa Ángela! ¡Viva! ¡Viva la mujer! ¡Viva! 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 A que he visto a los muros para todos de aquí. Es genial. Por cierto, estáis todas guapísimas, ¿eh? Gracias por ver. Bueno, gracias a todos, autoridades, mayorgonas y presidentas de las cofradías de las Águedas, a meninas, vecinos, amigos asistentes. La pregonera de este año no va a dar fama a este acto porque no soy famosa, tampoco va a crear controversia porque no soy polémica. La mayoría de vosotras no me conocéis, aunque algunas de Torrecilla y de Castrejón sabéis bien que soy una de vosotras. Soy una trabajadora del pueblo que pasé durante siete años de mi carrera profesional en las oficinas municipales, en el puesto de secretaria del Ayuntamiento. Soy una servidora pública en el mundo local-rural, que es lo que me apasiona y me orgullece. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la Corporación Municipal de Torrecilla, especialmente a ti, Pedro, por haber pensado en mí para la lectura del pregón de la fiesta Menora Santa Águeda de este año 2023. Como te comenté unos días después, estoy muy contenta de poder compartir este reencuentro y de volver a este pueblo y a esta zona tan queridos para mí. He de confesaros que cuando recibí la llamada telefónica del señor alcalde de Torrecilla con la propuesta de ser la pregonera, pues me entró el temor de no estar a la altura. Pero el gesto me parece tan bonito y tan generoso dejarme compartir este rato aquí con vosotras, que sois las protagonistas de la fiesta, que el estómago se llenó de nervios, pero de esos nervios de los buenos, de los que tienes cuando esperas algo con muchísima ilusión. Entonces el corazón dio el impulso de aceptar este honor, de verdad, muchas veces. No es fácil para mí dar un pregón, porque a pesar de estar acostumbrada a trabajar de cara al público y de hablar con todo tipo de personas. No soy gran oradora, pero la verdad es que me hace muchísima, muchísima ilusión estar hoy rodeada de tantas mujeres. A Santa Ágatha, Ágatha, Gadea, conocida por varios nombres según los distintos lugares en los que se la venera, le tocó vivir en tiempos de persecución, en tiempos de deshacer cristianos. Pero fue capaz de confrontar al poderoso que quiso remeterla y hacerle renegar de sus creencias. El propósito quintiliano, gobernador de la isla de Sicilia, se caprichó de ella. Y como Santa Ágatha no le hacía caso y tampoco veneraba a sus dioses romanos, fue procesada por tantos otros cristianos de esa isla y fue llevada a un tribunal para ser juzgada y que prestara sacrificio a los dioses paganos. Existen unas actas del martirio de Santa Ágatha, que recoge los siguientes diálogos de su procesamiento. ¿De qué condición eres tú? Le preguntaba Quintiliano Ágatha, que responde. Nací libre y de familia nebre. Y Quintiliano le volvió a preguntar si dices que eres libre y no. ¿Por qué vives y te vistes como una esclava? Porque soy sierva de Cristo, explicaba Gadea. Como fue imposible someterla y que la acción de negarse de sus creencias religiosas, se sentenció que fuera sometida a tortura. Como sabéis, se le arrancaron los pechos y continuando a pesar del martirio con su negativa ceder, fue finalmente arrojada a cargones sabientes. Esto cuenta que sucedió un 5 de febrero, cuando la santa tenía tan solo 22 años. Hacer frente a la mujer, a la violencia contra la mujer, a pesar de los hijos, así es la propia actualidad, casi a diario y desgraciadamente. Y en estos últimos días hemos tenido nuestra propia provincia, el caso de la madre de su pequeña hija, que ha sido terrible. Por eso quisiera tener un pequeño recuerdo hacia ellas con todo el respeto y con fuerza. Pero siguiendo la manera de actuar de esta santa, os animo mujeres a empoderarnos. Esta palabra, esta pandemora, que significa dar poder, dar autoridad, empoderar, para dar visibilidad y notoriedad a las mujeres, principalmente a aquellas que son vulnerables o que cuentan de un mundo asociadamente favorecido, a demostrar que somos independientes, somos fuertes y también os animo a empoderar nuestras tradiciones, que nos hacen ser lo que somos, nuestras fiestas como esta que inceleramos, nuestros pueblos, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra querida tierra. Vosotras sois el alma de la tierra, queridas mujeres. Quisiera echar una vista atrás a nuestro pasado para recordar y agradecer a esas abuelas, a esas madres que con su trabajo, dedicación y esfuerzo han sacado adelante a tantas familias. Mujeres trabajadoras del campo, la agricultura, la ganadería, trabaja el forestal. También, mujeres durante años se quedaban de las casas mientras eran los maridos los que se iban al trabajo, se quedaban realizando las tareas del hogar, criando a los hijos que muchas veces eran muy novedosos, trabajando sin salario, porque el trabajo de la casa, o sus labores, como suponían los documentos oficiales, no se consideraba verdadero trabajo y por ello no se tenía derecho a descanso. Agradecer y enorgullecernos de esas mujeres que son madres y tantas que no lo son, que no han podido o porque simplemente no lo sean. A las mujeres cuidadoras de verdad, las cuidadoras de enfermos, a las cuidadoras de familiares, a las cuidadoras de hijos, de adultos con discapacidades o con necesidades especiales y con distintos grados de dependencia. A las mujeres que trabajan fuera de casa, a las emprendedoras y a las empresarias domésticas, esas amas de casa que tanto admiro. Como dije antes, tiene una verdadera jornada laboral continua que parece que nadie le reconoce todo ese verdadero trabajo, a veces sus propias parejas. En definitiva, a las mujeres que son, bueno, lo que queramos ser, podemos ser lo que queramos. Nosotras, hijas, madres, abuelas, tenemos que seguir luchando para que las administraciones, para que la sociedad sigan avanzando en proseguir la igualdad real, la corresponsabilidad familiar con los hombres, sin techos de cristal en el ámbito laboral que nos limiten, que valemos muchísimo, amigas. Y además, las mujeres sabemos hacer las cosas muy bien. También quisiera hacer mención al bastón de mano, que se retire de manos de los alcaldes de vuestros pueblos, que me encanta el simbolismo que confiere. ¿Sabéis de dónde procede la cara para la calcadre? El procede del árabe, el alcalí, significa juez. Para que todos la reconocieran, no estaba de nada, un castor. En la castilla medieval no existían medidas de centímetros y centímetros, como actualmente conocemos. Se medían otras magnitudes, zanegas, cántaras, naromas, cuartos, encontros, empalgos y también en varas castellanas, que medían unos 84 centímetros aproximadamente. Así, cuando se dice que solucionaba un programa original, por ejemplo, del INDES en sus vecinos, pues se acudía al juez de la justa vaga de medir. Fijaos también en la responsabilidad que conlleva el cargo de alcaldesa, aunque sea por un día, debe realizar una buena gestión de los recursos. No hablo de los económicos, eso es el presupuesto municipal, se nos dejamos, se nos preocupa la alcaldesa, todo el año. Sino una gestión de los recursos que tenemos en nuestros pueblos y que nos hacen ser lo que somos. Nuestras tradiciones o esta fiesta, con sus bonitos y artesanales trajes, nuestra cultura, nuestra forma de sentir y nuestro carácter. Qué responsabilidad más bonita tenemos las mujeres de poder transmitir todo esto a las generaciones que viven, ¿verdad? Además, quisiera hacer un reconocimiento al hecho de lo significativo que es que os los reuniones año tras año. Estos pueblos de la zona sur de la Navarriz, en convivencia, en cooperación, en unión, en amistad y respeto al mundo, para menos entre vecinas, entre paisanas, entre amigas, que eso es. Este año además parece que nos emocionamos más por poder hacer este encuentro en la fecha que corresponde generar esta reunión. Creo que esta manera de hacer comarca, que ya se ha repetido 21 veces con esta, nos hace más visibles. Podemos más cuando estamos juntos, cuando sumamos. Somos pocos, cada vez una población más envejecida y menos numerosa, y además dispensados por nuestra hacha Castilla, pero no somos dispensos de pensamiento ni cobardes de carácter. A pesar de los siglos que ha descubrido desde la época de Santa Águeda, aún queda mucho por hacer. Por eso, os amigos, mujeres, a que sigamos avanzando, amando nuestra tierra, dejando huella en los senderos que otras trazaron, para hacerle más fácil el camino a los críos. Por último, también quiero referirme a las mujeres pobres, a adolescentes, a las niñas, porque yo tengo dos hijas de estas edades, y me comuno de manera especial dedicadas a las niñas. Vais a aprender más idiomas, vais a recorrer el mundo en tus maneras, vais a pasearos por la red de internet. En definitiva, vais a hacer las cosas de otra manera, y seguramente mucho mejor que las que estamos aquí ahora. Pero por favor, no olvidéis los orígenes, no olvidéis las antepasadas, cread vuestros propios eslabones, pero recordad siempre que las mujeres que estuvieron aquí antes que nosotras, han ido construyendo la cadena de estas tradiciones, de esta cultura, con los medios por los que contaban, pero sobre todo con mucho trabajo, dedicación, ilusión y cariño por sus pueblos. Mujeres de Torrecilla, de Fresno, de Pastrejón, de Carpio, de Gobadilla, Araejos, de Guino y Ormeno, por favor, hagamos que esta cadena nos acabe. Bueno, pues espero no haberos ocurrido mucho, y os aseguro que la educación ha estado presente en mi tiempo, y bueno, solo queda disfrutar juntas de esta fiesta, y todas las actividades que ha preparado Torrecilla, y bueno, como todas estas voces se hace que comience ya, pues, pues solo me quedan y tal, ¡viva! ¡Viva Santa Ángela! ¡Viva! ¡Viva todas las agredoras aquí presentes! ¡Viva! ¡Viva Santa Ángela! Y afortunadamente estas tierras gozan de unas administraciones que no cesan en su empeño de potenciar lo tradicional y también fortificar los vínculos entre los distintos municipios que pueblan, concretamente nuestras tierras de Marina. Una función que sin duda desempeña la Diputación Provincial de Valladolid. Y así recibimos en este escenario a su presidente, Conrado Vizcarra. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a Paula. Y como decía, que para mí es un placer estar una vez más en Torrecilla. Y Pedro siempre nos prepara una sorpresa y esto de Carpio, que siempre nos quiere sorprender. Pero bueno, como bien decía Paula, está todo controlado. En este caso va a ser atendida. Y bueno, pues ha sido un pequeño susto. Primero, en primer lugar, agradecer la presencia a todos los alcaldes. Por supuesto, compañero, diputado, a José María Alcura, a la pregonera, a la delegada territorial y por supuesto a todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto de vosotras, lo decía Paula. Yo si bien no lo iba a hacer, me lo voy a hacer. Hablaba de en este caso Santagra, que fue cortado de sus pechos. Yo sí que quiero recordar en el Día Mundial del Cáncer. Entre otras tantas, mi madre, que también fue cortada de sus pechos. Por eso digo que hoy es un día importante. En este caso, para celebrar. En este caso, ayudar y conmemorar a todas esas mujeres, todos, que luchan contra el cáncer. Pero sobre todo, siendo Santagra, a todas esas mujeres que luchan cada día por esa enfermedad, por esa lacra que afortunadamente cada día vamos superando. Así que os pido a todas vosotras un aplauso para todos. Como también se ha dicho, la verdad que se ha mencionado a todas las autoridades, a todos los pueblos que hoy estáis aquí. Una grandísima iniciativa, 21 años. También, como decía Pedro, estando a la edad, el resto que vamos a decir. En este caso, todo un referente, toda una institución en toda nuestra comarca. 21 años que afortunadamente, después de todo lo que hemos sentido, de todo lo que hemos vivido, pues podemos celebrarlo de un modo normal. Quien me ha antecedido en el uso de la palabra, en este caso alcalde, la pregonera, por supuesto, Pabla, os ha puesto en valor de la importancia que tenéis las mujeres en el mundo rural. Creo que no os tengo que decir, yo lo digo siempre que puedo, siempre que tengo oportunidad, vosotras. Sois, en este caso, la que asentáis, en este caso la población, en todos y cada uno de nuestros municipios. Sois las que marcáis el futuro, primero el presente, el futuro de todos y cada uno de nuestros pueblos. Gracias a vosotras, pues nuestros pueblos tienen vida y gracias a vosotras y todos y cada uno de los que compartimos nuestra vida con vosotras, con las mujeres, nos hacéis que nos levantemos cada día y sigamos luchando y creciendo nuestra tierra llena de oportunidades. Vivimos en unos tiempos, y también lo mencionaba Pedro, que desgraciadamente otra lacra que nos tocaba vivir, la violencia de género, que todavía, y aún creciendo en muchas otras políticas que ponemos en marcha las administraciones, pero sigue habiendo, probablemente, muchas víctimas de violencia de género. Recientemente lo teníamos en Valladolid, muy cerquita, mañana, también aprovecho que hay una concentración a la una del mediodía, con repulsa, ya digo, a ese asesinato de esa madre y esa hija, y tenemos que seguir luchando todos los pueblos más concretamente, ya digo, con lo que es la violencia de género. Desde la Diputación Provincial de Valladolid seguimos luchando, como digo, son los programas que conocéis, intentamos llevarlos a todos cada uno de los municipios, pero la realidad, la verdad que es cruda y es una lacra, como digo, la que vivimos en el día de hoy. Y nosotros, desde la Institución Provincial, vamos a seguir luchando por defender, ya digo, en un día tan señalado como Sancai ha dicho, que es un día para poner, yo creo que es más que evitar, la importancia y el valor de la mujer, que necesitamos a todos y cada uno, y sobre todo a vosotras, como digo, las que sois las artísticas, y hoy estemos aquí. Así que sin más, enhorabuena a todas, enhorabuena a la fregonera, y que sigamos luchando, ya digo, por defender, en este caso el mundo rural, como decía Pedro, que vivan las mujeres, que viva Santagueda, y que sigamos creyendo que es así, y luchando por esta tierra, que es una tierra de oportunidades. Así que, ¡viva Santagueda! ¡Viva! Y seguimos hablando de instituciones, y en este caso, y dada la celebración por la que hoy estamos todos aquí, hablamos de una importante mujer que desarrolla sus funciones como delegada territorial de la Junta de Castilla y León. Así que es el momento de contar en este escenario con Raquel Alonso, la recibimos con Manuel Alonso. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos, y sobre todo, por supuesto, Pedro, gracias por la palabra también a la Junta de Castilla y León. Gracias, pregonera, y a todos los amados, a todos los compañeros de alcaldes. La verdad es que venir aquí, pues para mí, es de pedir a casa. Como sabéis, ese es un acto que para mí es muy importante, porque cuando me nombraron la celebración de la Junta, que fue justo el año pasado, por el 29 de abril, pues el primer acto al que vine fue con las Álguedas en mayo, en Fresno. Entonces, siempre va a ser algo que voy a guardar en mi corazón, porque además, pues tengo la suerte y el honor de ser la primera mujer que ocupa este cargo dentro de la provincia de Valladolid. Pero estoy segura de que no voy a ser la única, ni la última. Así que, y todo eso, al final, las que os demuestran es a vosotras, porque, como bien se dice, ¿no?, la vela que va adelante es la que más alumbra. Y para mí, pues todas vosotras, todas las mujeres que se de aquí, todas las presidentas, mayordomas, agrederas, sois la vela que nos habéis iluminado, que habéis iluminado a las mujeres de esta provincia. Y además, pues bueno, soy de aquí, porque mi pueblo es Alaejos, toda mi familia es de Alaejos, con lo cual, como decía, tengo la suerte de jugar en casa. Y lo único que quería hacer hoy, pues era venir a daros las gracias. Y nada más. Eso es para mí, es lo más importante, ver como mujer, que tantísimas otras mujeres sois las que habéis ido abriendo el camino, que no vamos a ser las últimas, y que detrás de vosotras van a venir muchas más. Entonces, espero de corazón que este acto se siga celebrando muchos años, que cada vez haya más mujeres que participen. La verdad es que me alegra mucho, porque he visto que este año también hay mujeres más jóvenes. Entonces, pues veo que es importante que se vamos a transmitir y que las nuevas generaciones sepamos continuar con una tradición que nos representa como venezoletanas y como castigraciones y dionesas. Así que, pues bueno, yo sé que comiendo esta tarea, que no es nada fácil, que yo también la voy a hacer, para seguir luchando por esta tierra, como bien ha dicho el presidente, para convertir con la provincia de la Valladolid en una tierra de oportunidades, que ya lo es, pero que gracias a vosotras, pues lo será muchísimo más. Así que, simplemente, daros las gracias. Y sin más dilación, que comience la función, porque justamente en los próximos minutos vamos a simbolizar ese agradecimiento a la previdencia de las tradiciones, de los legados, de la mano de los alcaldes de los distintos municipios que hoy están representados, y, por supuesto, con nuestras mayordomas, con nuestras presidentas de las distintas asociaciones o cofradías de esa tarea. Y vamos a comenzar con el medido. Y por ese preciso rato llamamos a Milia del Partido como comod参ce en el municipio. Te vas a Gracias. 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 Nos vamos a esta medina del campo. De la mano de su alcalde, Juan Gómez, que hará entrega de Tornas de Flores, Adoración Alindo y Carmen Olis. Gracias. 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 Y nos volvemos nuevamente a Olmedo, nuevamente por aquí en el material y tenemos en esta ocasión que te daré un saludo a la noche. Adiós. Gracias. 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 Isabela Lorenzo. Gracias. 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 Bueno, para terminar, queríamos dar las gracias a todas vosotras, pero en especial a Paula, que ha sido una presentadora increíble y la queremos hacer llegar a un ramo un un saludo de flores de flores de flores y un álbum para que tenga reducir el corazón. . Gracias. Gracias a la tarde, por supuesto, a que el pueblo de Cristina de la Orden, ya saben que en los próximos minutos quedan de ustedes invitados a un concierto que hay de la gran artista Saray en la iglesia de Santa María del Castillo. Ya saben que no le dimos a salud para disfrutar de una discomunidad y un aperitivo. Y eso sí, que no se nos ha olvidado una cosa. Que se rompan los silencios, madre de este mes de febrero, que llega ya Santa Águeta y la cigüeña en su pecho, que la abuela ya decía que este día mandan ellas, ancestros que hoy lucen oro y que seguimos su huella. Desde Torrecilla a Olmedo, pasando por mi medina, Fresno, El Carpio, Castrezón, a la Ejos, Pobadilla, municipios hermanos. ¡Aceleró Santa Águeda! ¡Acer villar lo que es nuestro, tradición, rito y alma! ¡Y viva Santa Águeda! ¡Viva! ¡Aceleró Santa Águeda! ¡Aceleró Santa Águeda! ¡Aceleró Santa Águeda! Y vamos a ver con los asistentes, por favor, que permanezcan en la sala, porque se va a hacer una foto de familia y tenemos que usar el asunto maravilloso fondo, con esta maravillosa gente, que es el correntillo de la otra, que por supuesto no voy a reconocer los que hoy nos acompañan. Vamos a ver en la sala, una foto y en seguida ya lo ponemos el siguiente, pero está bien. Gracias.